Lo que ha acontecido en la vasta república, pues han hecho prioridad que se causen temas de Ituacán, Guerrero, Oaxaca, pero bueno ya este es el primer inicio y creemos que esto va a empujar a que muy pronto Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua esté bien sincronizado ya con la Cruzada Nacional Federal, como debe corresponder a toda actividad y a todo esfuerzo federal, como es el caso de la Cruzada Nacional Federal. La zona serrana ya, en el municipio de Huachoche, ya tiene 5 comedores, tenemos tendidos en la cabecera, 7 en el municipio, se están trabajando en Morelos, se están trabajando en todos los municipios de la Cruzada Nacional Federal, se van a establecer los comedores. ¿Para dónde? ¿Cuánto? Hay más de 100 para todo el estado, pero Juárez es el que se lleva la mayor parte. Se lleva el 70% de toda la inversión de los comedores. Chau! Chau!